Para esta ocasión tenemos preparado un té bingo a cargo de los chicos de la promo. ¿Cuándo se va a realizar este bingo? ¿En qué lugar lo tienen organizado? El bingo se va a realizar en la Escuela Sarmiento, la Escuela Fiscal, el día 13 de mayo a las 16 horas. Y obviamente que están invitando a todas las familias, a todos aquellos que tienen relación con ustedes. Sin duda, la familia más que nada, pero todo el que quiera ir está invitado. ¿Siempre se piensa este tipo de eventos, Cami, como para recaudar un poco de fondos para lo que tienen organizado, que es su fiesta de promoción? Sí, sí. Tratamos de hacer lo más beneficios posible para llegar a fin de año y tener nuestra fiesta de egresados. ¿Seguro año tras año todos los costos de lo que sale a ser esta fiesta se incrementan? Sí, obviamente. Todo tiene su valor más elevado a comparación de otros años, pero por eso mismo tratamos de hacer de todos los beneficios posibles. ¿Cuántos son en total los estudiantes de la promoción de este 2018? Somos 38 alumnos. Todos seguramente están colaborando para este bingo. Sí, obviamente. Estamos dando todo juntos. ¿Y qué tienen organizado para esa tarde, digamos? ¿El bingo, con premios? Bien. Estuvimos entre todos los chicos buscando premios, entre todos los negocios de San Carlos, su mayoría. Y más o menos está organizado con unos tres o cuatro bingos, todo depende del tiempo, ¿no? Y entre medio de cada bingo va a haber sortidos de numeritos. También vamos a tener desfiles de moda, de dos negocios. También va a estar la chica de Zumba haciendo algunos bailes, ¿no? Estamos amenizando un poco la tarde. En relación a este desfile, ¿quién va a estar presentando la indumentaria? Va a estar presentando los locales Única Indumentaria y Almatín. ¿Qué valor va a tener la entrada de este bingo? Bueno, la entrada va a tener un valor de 50 pesos, que es la anticipada, que viene con un bingo y un número para sortear en la tarde. Exacto. ¿Lo tienen estimado? ¿Cuántas personas por ahí pueden participar de este evento? Y viendo más o menos los cálculos, porque todavía no tenemos bien definido la gente que va, pero ya tenemos bastantes entradas repartidas, alrededor de 400, 450 personas seguro, esperamos. Exacto. ¿Tienen proyectado realizar otros eventos, otros beneficios? A lo largo de este año todavía le queda bastante tiempo como para poder recaudar el dinero. Sí, eso tenemos más o menos planeados por mes. El mes pasado estuvimos haciendo la venta de combo de pastas y tenemos también visto ventas de alfajores, de pizzas, pero ahora estamos bien enfocados en el tebingo, que es lo que más lleva a la organización. Seguro. ¿Y cómo va transcurriendo este año? Ustedes, también hablando de la organización, pero hablando de la escuela en sí, ¿un poco se fortalece el grupo cuando están todos pensando en este momento tan especial del 2018 y del egreso? Y la verdad que sí, años atrás por ahí no estaba tan unido el grupo y ahora nos unimos un poco y estamos todos enfocados en hacer lo mejor para la colación, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, vamos a reiterar el día, la hora, el lugar donde ustedes están invitando para este vino. Bien, el lugar es la escuela fiscal, la escuela Domingo Faustino Sarmiento, el día 13 de mayo a las 16 horas. Domingo Faustino Sarmiento. ¡Gracias!